Lo poquito que hemos andado está muy, muy padre. Son muy, 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 muy insistentes, demasiado. ¿Pueden llegar a convencerte? Sí, sí pueden llegar a convencerte. Ahora ya nos están corriendo ya. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Estamos aquí con la familia, ahí la pequeña, mi esposa Isa y mi madre. Aquí estamos en, seguimos en San José del Cabo. Bueno, ya estamos más cerca de Cabo San Lucas, pero seguimos aquí en Los Cabos, Baja California Sur. Y miren, pues con la novedad, que nos hicieron una invitación, el Hotel Hacienda del Mar a desayunar. Desayunar nos incluye un desayuno buffet, un day pass y el barco transparente para ir al arco. Conocer el emblemático arco en el fin de la tierra, como se le conoce allá en Cabo San Lucas. Y pues bueno, decidimos aceptar esta invitación que ya seguramente va a ser alguna venta de tiempo compartido, algún paquete. Porque pues el requisito que nos pidieron es traer INE de mi esposa y mío. Y una tarjeta de crédito que según me dijeron, solamente vamos a mostrar sin, valga la redundancia, sin mostrar los números de la tarjeta. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comer gratis básicamente, eso es lo que nos vendieron. Y pues aquí se lo vamos a ir contando. También les comento el day pass que puede ser tomado hoy o cualquier otro día, según lo que nos dijo este vendedor. Y el barco transparente ahí en los arcos. Pues esa fue la promoción, decidimos aceptarla pues para venir a conocer, venir a hacer un video, contarles cómo es la experiencia aquí. Y pues vamos a ver con qué nos encontramos, si conviene algo, si algo les gusta, pues aquí se los, aquí les mostraremos lo que, lo que vayamos viendo. Vamos. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Emilio, que fue el que nos hizo la invitación aquí. Y miren, este es el hotel, chéquense nada más. Vista 360, eh. Chéquense nada más. Me decías que pertenecía a otra cadena. A la cadena del Mario. Ahorita pertenece. Sí, claro que sí. Entonces, pues es una cadena pues de bastante prestigio. Y pues, pues esta es la primera entrada. La verdad se ve, la primera vista se ve muy padre. Vamos a ver qué tal está. No, creo que me decepcione porque pues si de entrada ya se ve padrísimo. Todo va a estar espectacular. Pues vamos para allá, vamos a conocerlo. Vamos enseguida. Bueno, pues aquí estamos llegando al hotel. Esta es la bienvenida que nos van. Pues vamos a ver qué tal. Mamá, papá. Hola. Hola, la consentida. Chéquense nada más esta vista. ¿A poco no está bien padre? De este lado tenemos el hotel, que es la hacienda. Se ve increíble. Me recuerda mucho a las haciendas de Mérida. Si no han visto mis videos de Mérida, vayan a verlos. Pero allá están abandonadas. Aquí está restaurado. Pues está, se ve padrísimo. Es una hacienda. Y miren, nos comenta el guía que desde aquí, desde este punto, en los meses de diciembre hasta abril más o menos. Que es cuando vienen las ballenas acá y tienen a sus bebés ballenas. Desde aquí se alcanzan a ver, desde aquí se alcanzan a ver sus aletitas. Desde aquí se alcanzan a ver cómo saltan y todo el rollo. Así que yo creo que venir en esas fechas sería lo indicado para este hotel. Hemos visto muy poco del hotel hasta ahorita y nos ha encantado. Entonces, pues vamos a seguir conociendo. Ahorita vamos a ir a desayunar. Nos comentan que efectivamente sí nos van a hacer una presentación de una venta, vaya, pues del producto de este hotel. Entonces vamos a ver, vamos a escuchar, se los vamos a comentar. Y pues ya les puede servir, nos puede servir y pues vamos. ¡Suscríbete al canal! Miren, este es el restaurante al que nos traen. Se llama Pitahaya. Está, la verdad, que todo lo poquito que hemos andado está muy, muy padre. Igual nos trajeron por la parte más bonita del hotel, que es frente al mar. Está muy, muy bonito. Conté como cuatro albercas nada más en ese pedacito que caminamos. Y este, y este es el hotel, miren, al aire libre y se ve padrísimo con vista al mar. Miren, esto es lo que, lo que me serví. Chilaquiles, huevito, papas, gajo, una salchichita por ahí que no sé de qué es. Un tocino, un juguito. Y pues ya nos quedaron mal aquí. Faltan mis platanitos fritos que nunca deben de faltar. ¿Vas a comer, amor? Bueno, pues ya comimos, ya bebimos. Ahora ya nos están corriendo ya. No, ahorita vamos a ver una de las habitaciones. Ahorita vamos a conocer una de las habitaciones, una suite que debe estar padrísima. Y pues aquí ahorita la vamos a ver. Bueno, ahorita nos mostraron aquí en una sala climatizada un poquito de la historia de la marca. Y las marcas que están asociadas a, que son un conjunto de cinco o seis marcas. Si mal no recuerdo, no me permitieron grabar ahí. Entonces se los cuento nada más. Y que la cadena, pues hay muchos hoteles en diferentes partes del mundo. Entonces no se trata nada más de aquí de Los Cabos. Entonces ahorita vamos a ver la habitación. Y ahorita les cuento qué tal. Bueno, ahorita nos van a mostrar la suite que les comenté. Es la 7.32. Es de muestra, pero aquí va algo que no me gusta. Que hagan esto, que no se puede grabar. Yo les dije claramente que venía a grabar, que soy creador de contenido y pues me dicen que no puedo grabar. Yo se los quería mostrar, pues no me quedará más que contarles cómo está. Y pues ya ahí, vamos mal. Bueno, ya terminamos aquí la presentación de tiempos compartidos, de estancia en el Hotel Hacienda del Mar. Bueno, la verdad es que sí está interesante. Y al fin de cuentas, pues sí nos cumplieron con el cupón del Day Pass. Con el cupón del tour Al Arco, en la rancha transparente. Y ahorita vamos para allá, pero lo vamos a dejar para otro video. Y con el buffet, desayuno buffet, todo el tiempo el vendedor estuvo con nosotros, platicando, desayunando con nosotros. Todo el tiempo nos atendió. Llegamos aquí a las 8 de la mañana, son las 12, 15. Y este, pues sí, sí se, si te llevas algo de tiempo, ¿eh? ¿Qué les recomiendo yo? Si les invitan a un desayuno como esto y tienen el tiempo, lo tomen. Eso sí les aviso, van a ser muy, pero muy, muy insistentes con el tema de lo que quieren venderte. Pues o sea, son muy, 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 muy insistentes, demasiado. Este, dices que no a esto y te bajan el precio y dicen que no. Y te dan otra opción y así, así te mantienen. Una vez que te despides del asesor que te está teniendo principalmente, te pasan con otro y te va a ir a tirar otra oferta. O sea, no te quieren dejar ir. Son demasiado, demasiado insistentes. Entonces tienes que estar consciente de eso. ¿Pueden llegar a convencerte? Sí, sí pueden llegar a convencerte. ¿Qué tanto te conviene? No lo sé. A ciencia cierta, no lo sé porque no lo he, no lo he vivido. Pues no lo hemos vivido, no hemos comprado, no hemos adquirido ningún tiempo compartido en ningún otro lado, en ningún lado. Pero pues este, ¿qué te recomiendo yo? Que si tienes el tiempo, si tienes, es decir, si tienes muchos días en donde sea que te estés hospedando, en el destino que estés. Sea aquí en Los Cabos, sea en Cancún, sea en la Riviera, en cualquier lado donde te ofrezcan este tipo de tiempos compartidos, de estancias. Entonces, si tienes el tiempo, ve, toma los desayunas gratis, conoces el hotel, que ya, yo creo que ya con el solo hecho de venir y conocer, ya estás ganando. Y pues tomes todo lo que te ofrezcan, pero que estés muy consciente de que te van a insistir demasiado, te van a insistir hasta más no poder. Y aunque no tengas el dinero, te van a terminar persuadiendo para que lo, para que lo termines adquiriendo. Entonces tienes que estar muy firme en tu decisión. Si es que no puedes, pero si tienes la posibilidad y te interesa y realmente te, pues vaya, te interesa y quieres comprarlo, pues adelante. Pero si te recomiendo, no te cierres a la posibilidad, simplemente habla claro, que te hablen claro ellos, todas las dudas que tengas, pregúntalas. Y pues nada, ahorita vamos al arco, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Nos vemos en el próximo video. Comenta, pregunta, todo lo que quieras aquí, que yo creo que es un tema interesante. Y pues nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.